... ...sigue siendo el mejor día de la semana, el viernes, ya lo creo que sí. Bueno, sean bienvenidos, buenas tardes, unas cuantas cosas para contarles. Con la vista puesta a las 7 y media en Puerta de Porchena, en Almería se suban los estudiantes, la universidad, a esa manifestación a nivel mundial, a nivel internacional, de esos llamados viernes para el futuro. El tema de la reflexión, la concienciación sobre el cambio climático. Haremos una conexión, como no, con la Puerta de Porchena. Se cumplen unos cuantos años. Esto comenzó en febrero de 2012 y la charla de esta tarde a las 8, en un ratito, la última charla de la temporada Ciencia en Bares, nos da una visión, la verdad, que muy especial, la aportación de los refugiados. Es la última invitada de esta temporada, volverá en septiembre si no hay novedad, la verdad que merece mucho la pena. Es un pub que está en el centro de Almería, en la plaza Masnou, en la capital almeriense. Bueno, a las 8, antes era a las 10, cambiaron el horario en las últimas temporadas. Les presento a Cristina Escandón, es bióloga y diseñadora gráfica. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Que se ha dado un paseíto desde Madrid hasta esta esquinita del sureste español. Me merece la pena. Bien, ¿conocías Almería, Cristina? Sí, estuve hace, no recuerdo, tres años o... ¿De la mano de María do Cabo? De la mano de María. Y me tomaron un americano nada más llegar. Si has tomado un americano en el kiosco Amalia, ya conoces a Almería. Ya lo creo. ¿Qué tal María? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Junto con Azucena Martín, Carlos Ramos, aunque se fue pero estuvo, y Alejandro Hernández. En fin, ideasteis esta historia hace ya unos cuantos, siete casi, siete años. Sí, efectivamente. Fue en febrero, o sea, que siete enteros, sí. Y con éxito, ¿eh? Sí, funciona la cosa bien, hombre, si no, claro. Aquello de acercar a la sociedad de forma amina y desenfadada, pues, quitándose la bata blanca, ¿no? De los científicos, como digo yo, en un pub, tomándose una cerveza, un refresco, agua o nada. Pero quiero decir, en un pub, rodeada de gente joven, por cierto, la mayoría de la gente que acude a estas citas son gente más o menos, la que suelen ser clientes de este pub de Modea, un poco de todo. Es variado, varía mucho también en función de la charla, el ponente, incluso a veces pasa que llega un despistado que no venía a la charla y no le queda más remedio que quedarse. Que va a tomarse algo y se encuentra con aquello, ¿no? Bueno, Cristina, licenciada en Biología y Máster en Diseño Gráfico Editorial, es directora de arte, ilustradora de una revista que se llama Principia, por cierto, que fue premio Bitácoras el año 2016 al mejor blog de arte y cultura, Principia Magazine y Principia Kiss, dirigida a los pequeños. También directora de arte de la exposición Ciencia de Acogida que ocupó el Ayuntamiento de Madrid de mayo-noviembre del pasado año 2017. Me estaba comentando que precisamente a raíz de esa exposición, Cristina, de Ciencia de Acogida, viene quizá esta charla que vas a dar esta tarde, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La aportación de los refugiados. Sí. Bueno, Ciencia de Acogida surge como consecuencia de un artículo que sale en la revista, en Principia, de Héctor Rodríguez. Y, bueno, a nosotros, a los fundadores de Principia, fue un artículo que no pasó desapercibido. Para mí, por ejemplo, fue como una inspiración. Me di cuenta que era un poco ignorante con todo el tema este de los refugiados. Somos ignorantes respecto al tema. Sí, porque, bueno, tampoco es culpa nuestra, ¿no? Recibimos siempre la misma información sobre el tema de los refugiados, que normalmente suelen ser comentarios bastante malos. Y, bueno, la gente no es consciente de que Einstein fue un refugiado. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, bueno, pues cuando escuchas esto, dices, Dios mío, pues recibimos solo una parte de la vida de estas personas, ¿no? Y, bueno, pues algunos han hecho, tienen estudios, tienen que salir de su país por determinadas circunstancias, miseria, etcétera, etcétera. Y, entonces, bueno, pues esa parte como que permanece un poco oculta. Y es por eso que nació esta exposición, para dar a conocer todo este tipo de problema, ¿no? ¿Tuvo acogida la exposición? ¿Sí? ¿Gustó? Pues funcionó muy bien. Empezó en mayo. La verdad es que pedimos un proyecto a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. También nos ayudó una empresa que se llama Promega. Y, bueno, pues la verdad es que el Ayuntamiento de Madrid lo acogió fenomenal. Nos dejó un espacio dentro del Palacio de Cibeles, lo cual es un enclave alucinante, con un mogollón de gente que asistió a la exposición. Incluso luego nos dieron más tiempo. Duró, en principio, iba a ser unos poquitos meses, pero al final nos ampliaron la exposición hasta noviembre. O sea que muy contentos, la verdad. Ahora me cuentas un poco lo que vas a relatar esta tarde. María, por curiosidad, ¿cómo elegís, ya que cerráis temporada, hacer un poco balance de lo que han sido estos meses, ¿cómo elegís a los invitados? ¿Invitados a la charla? ¿Qué criterios se siguen? Pues hacemos una reunión los miembros de Ciencia en Bares, con Azucena y con Álex. Ahora un poquito más en verano, cuando se nos olvide un poco todo, que también hay que descansar. Y proponemos temas y proponemos personas, si se nos ocurren, solo temas y luego vamos buscando personas. Este tema en concreto, claro, esto lo hablamos, a lo mejor, en agosto del año anterior, antes de que pasaran muchas cosas que han pasado. Entonces, bueno, pues estamos contentos de haber traído esto, que ahora está todavía más de actualidad que en el momento en el que lo propusimos. Y bueno, ya veremos lo que se cuesta el año que viene. Es una cita con la ciencia y también un poco con la historia, ¿no? Sí, está muy vinculado, efectivamente. ¿Qué aportan los refugiados? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué vas a contar esta tarde, Cristina? Pues bueno, yo lo que fundamentalmente me gustaría es, con los ejemplos, voy a intentar aportar algunos ejemplos, no solo de Einstein en la Segunda Guerra Mundial, sino también lo que ocurrió en nuestro país con la Guerra Civil, que mucha gente se tuvo que marchar. Y yo lo que me gustaría que la gente se llevara, se quedara, es el problema que experimentan estas personas y lo que pierde un país cuando se va a todo ese patrimonio, ¿no? Ese patrimonio humano y se va a otro país, que es el que le acoge, ¿no? Y lo que recibe ese país, ¿no? Y bueno, también me gustaría que la gente se le quedara claro que esto no es un problema de un país y otro que acoge, tal. O sea, esto es un problema a nivel, tal y como dijo Einstein, ¿no? Es un problema que es para todo el mundo, que es un problema social, ¿no? Que va más allá. Y entonces, bueno, un poco que en estos países en los que están sufriendo estas miserias, la gente no tiene libertad para hacer las cosas que sabe hacer. Y el conocimiento sin libertad es imposible. Esto fue un mensaje que transmitió Einstein y, bueno, pues yo humildemente me gustaría transmitirlo. Ese exodo que vimos estos años atrás, sobre todo por la guerra de Siria, millones de personas deambulando por Europa, algo parecido a lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. Hay gente, bueno, gente licenciada, gente con cultura, científicos, había un poco de todo. Bueno, hay un... en la exposición Ciencia de Acogida pusimos un vídeo de un discurso que dio Einstein en 1933, que fue su última aparición en Europa porque ya se tuvo que ir exiliado a Estados Unidos, en el que merece la pena ser escuchado, de verdad, porque habla de cosas que ahora mismo las burles a escuchar y dices, Dios mío, si es que ahora mismo están pasando cosas muy parecidas, ¿no? Que parece que no aprendemos de los errores. Y fue un discurso que dio justo cuando ya en Alemania estaban expulsando de las instituciones a los judíos, él era investigador y entonces pues le estaban confiscando tanto sus propiedades como sus bienes. Y entonces, bueno, gracias a un centro de... perdón, a un consejo académico de asistencia, que se creó en Reino Unido, él pudo salir. Fue un afortunado, un refugio de afortunado que tuvo, bueno, pues la posibilidad de salir. También el presidente de esta asociación era Rutherford, que es físico también, que es premio Nobel y, bueno, intentaron ir sacando a la gente para que pudieran... bueno, es que peligraba su vida, ¿no? Ya no solo su puesto de trabajo, todo. Y entonces, bueno, todos sabemos las aportaciones que dio Einstein. Ya lo creo. O sea, en eso no hay ninguna duda. Esa exposición a la que hicimos referencia antes, Ciencia de Acogida, del año 2017 en Madrid, ¿qué podemos ver? ¿Qué era fotografía? ¿Había un poco de todo? A ver, esta exposición, bueno, tengo que decir que además surge gracias a la ayuda y a la colaboración de todos los colaboradores que hacen Principia. Principia es como una gran familia, hay redactores que van desde periodistas a científicos y luego también colaboran ilustradores, ¿vale? Entonces hubo una parte a los ilustradores, bueno, los redactores prepararon biografías, se documentaron sobre la vida de cada uno de los personajes que queríamos hablar, y a los ilustradores les dimos una, pues esa biografía para que se inspiraran e hicieran carteles. En el caso, la exposición estaba dividida en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Para la Guerra Civil Española lo que les pedimos es a los ilustradores que hiciesen carteles, un poco evocando a los carteles que existían en la época durante la guerra, ¿no? Entonces tienen unos tonos determinados, rojos, morados, amarillos, y bueno, salen los personajes. Y luego para la Segunda Guerra Mundial les pedimos a los ilustradores hacer una obra un poco más plástica. Y la verdad es que funcionó muy bien, los carteles son maravillosos. Todavía tenemos la web en activo y ahí hay un mogollón de información recogida que nos ayudan a recoger todos los colaboradores de Principia. Recordabas antes, María, que hace ya, no sé, hablemos de años, han pasado muchas cosas las que hemos contado, pero que estuvimos hablando un día de esta revista, del Principia, ¿verdad? Efectivamente, sí. Bueno, ya te digo, las ilustraciones son una pasada, o sea, al principio es preciosa, además del contenido que tiene, que qué voy a decir yo, claro. Pero esta exposición en concreto es que era preciosa, ¿eh? Era y seguirá siendo porque ahí está, ¿no? Ahí está. Ese premio Bitácora del año 2016, un premio de un blog, ¿no?, de arte y cultura, un premio a nivel nacional. Sí, es un premio que dan, nosotros tenemos, además de la revista en papel, evidentemente tenemos que estar online, evidentemente, si no estás online, mal vamos. Y, bueno, fue un premio para nosotros muy importante porque nos presentamos como arte y cultura. Y nuestra página web, nuestro blog, es puramente cien... O sea, nosotros, nuestra protagonista es la ciencia, ¿no? Y entonces fue como un poco un privilegio, ¿no? Nos sentimos súper orgullosos de haber recibido este premio porque nos lo dieron arte y cultura. Y mucha gente considera que la ciencia no es cultura, ¿no? Como que parece que si tienes cultura sabes de arte o sabes de literatura. Pero de ciencia, pues hay mucha gente que no sabe nombrarte ni un científico español. Entonces fue como un orgullo haber recibido el de arte y cultura. Incluso hay parte de la revista que dedicáis a los más pequeños, Principe Kids, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué punto de vista, qué información se da que hacéis? Pues nosotros, es la niña pequeña de principio, ¿no? Es muy parecida, son los mismos principios, aunque no son los mismos principios que principia. Y, bueno, lo que hacemos es contarles historias de ciencia. Lo que pasa es que utilizamos como recurso literario los cuentos para que sea una lectura más amena para ellos. Pero también entre medias de la revista metemos actividades. Por ejemplo, tienes siempre, en todos los números les metemos un experimento para hacer en casa. O una salida al campo donde aprender cómo seleccionar setas. Y, bueno, pues la verdad es que funciona muy bien. Estupendo. Sí, estamos muy contentos. En el cartel, si eres tan amable, Jorge, lo vemos de nuevo. En el que aparezcan dos mujeres en el cartel, ¿esto es gratuito o tiene razón de ser? A ver, tiene mucha razón de ser. Cuando estuvimos preparando la exposición, la verdad es que no fue fácil encontrar biografías de mujeres. ¿Por qué? Porque antes el acceso a la universidad de la mujer era muchísimo más complicado. Y, bueno, sí que tenemos algunos casos de mujeres, como, por ejemplo, en el caso de Rita Levick-Moltalcini, que fue una científica italiana que le ocurrió lo mismo en Italia, pero con Mussolini. Era judía, ella era de origen separdí. Y también fue perseguida. Ella no se exilió, se salió después de Italia. Pero, bueno, ella lo tuvo doblemente difícil. Es doblemente difícil ser judía y ser mujer, efectivamente. Y en el caso de España, pues tenemos algún ejemplo como María Teresa Toral, que fue farmacéutica y química. Que, bueno, ella estuvo en la cárcel, bueno, estuvo en prisión. Ella soportó en interrogatorios palizas que casi, bueno, la llevan a la muerte. Sufrió un juicio muy injusto que internacionalmente se posicionaron... Tuvo mucho eco internacional su juicio porque la juzgaron a pena de muerte. Y, bueno, empezó a virse en Francia su caso porque ella era considerada... Bueno, salió incluso un artículo en el New York Times donde la consideraran la Liz Meitner. Liz Meitner es una física española. Y, bueno, para su juicio incluso se personó una asociación feminista con Irene y Eva Curí, las hijas de Marie Curí, para que tuviera un juicio justo. Pero, bueno, María Teresa Toral tuvo que al final exilarse en México. Bueno, ¿has hecho esto en alguna ocasión, lo que vas a hacer en un ratito, a las ocho? Sí. Voy a adentrarme un poquito más en sus vidas. No, pero me refiero a contar esta historia, a acercar la ciencia a la historia en un local, en un pub. Sí, a mí me parece maravilloso. Sí, ¿no? Es un poco cambiar lo que se habla en un bar, ¿no? Claro. Antes de una conversación de ciencia me parece estupendo. Ya lo creo, gran idea tuvieron, ¿eh? La verdad que sí, a mí, vamos. Yo por curiosidad, ¿qué has ejercido más, de bióloga o de diseñadora gráfica en tu vida profesional? Pues ya más de... ya estoy más en... En diseño gráfico. Sí, en diseño gráfico, sí, sí, sí. Pero, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Una persona a veces no... nosotros pensamos... O sea, la sociedad tiene un poco el pensamiento de que una persona tiene que seguir siendo lo mismo toda la vida, ¿no? No. Y no. Y yo tengo encima la suerte de combinar, en principio, las dos cosas que me apasionan, ¿no? Que es la ciencia y el arte. Pues... Entonces, soy afortunada. Ya lo creo. Bueno, María, hoy se acaba, esta temporada. ¿Volverá, me has dicho? Sí, volverá. ¿Septiembre, puede ser? Sí, septiembre, probablemente, sí. Todavía no lo tenemos hablado, pero es lo que debe de ser. Vamos. Bueno, la hora que... Es un ciclo chulísimo, buena idea que tuvisteis hace ya casi siete años. Esta tarde a las ocho, la última de las charlas con Cristina. Espero que, bueno, que les guste los que quieran acercarse, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias por tu visita, que vaya muy bien. A ti. María, gracias. Muchas gracias, Joaquín. Enhorabuena. Gracias. Un par de apuntes, como casi todas las tardes, Juan Domínguez, aunque no vas a ser tú el primero que vas a salir en pantalla, sino la compañía de María José Carrillo. Un par de apuntes gastronómicos, que es lo que quería decir, con motivo de esta capitalidad gastronómica. Esta mañana se ha presentado, han hecho, bueno, esto que se llama el show cooking, en la cocina en directo, solamente un pequeño aperitivo de lo que da de sí la primera de cenas con estrellas, que se han presentado esta mañana. La cena va a ser en el Gran Hotel esta noche, pero como digo, dos chefs, uno de ellos se llama Miguel Barrera, del restaurante Cal Paradis, con Estrella Michelin, y el amigo José Álvarez, del restaurante La Costa, también Estrella Michelin, en el éxito, los que han ofrecido esta cocina en directo. Y allí hemos estado. María José, bienvenida. Buenas tardes. Adelante. Joaquín, buenas tardes. Nos hemos venido hasta el espacio gastronómico que hay instalado aquí en el centro de la capital para conocer una iniciativa que va a tener lugar esta noche en el Gran Hotel Almería. Se trata de cena con estrellas. Son dos cenas en las que la gente va a poder disfrutar de dos menús especiales con chef de restaurantes que tiene Estrella Michelin, como en este caso, José Álvarez, del restaurante La Costa, tan de elegido que en estos momentos va a preparar el invernadero de chocolate. Se trata de un postre. Os cuento un poco más de esta actividad. Esta cena con estrellas la ha organizado Almería Capitalidad Gastronómica y hoy los chefs serán, como decía José Álvarez de La Costa, y Miguel Barrera, que es chef del restaurante en Castellón Cal Paradis. Entre ellos van a hacer siete pases en los que se van a disfrutar de distintos platos. Por ejemplo, el primero de ellos es un tomate, luego hay un tartar de gamba roja, continúa con unas ostras del delta y escabeche de perdiz, para seguir con una merluza de guisantes de dalías, un lomo de conejo y un invernadero de cacao. En estos momentos, como os decía, José Álvarez está con este invernadero de cacao. Vamos a intentar molestar lo menos posible y a ver si podemos ver un poquito de este postre. José, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Te molestamos un poquito mientras preparáis este invernadero que decías, primero de chocolate, luego de caramelo, ese invernadero. Cuéntanos, ¿qué tiene de secreto este postre? Pues un poco la espectacularidad que tiene, un poquito de homenaje al campo. Es muy bonito, ya lo veréis. Recreamos desde la siembra hasta cómo crece y cómo se termina el invernadero. Como no, un invernadero haciendo homenaje a tu tierra, elegido también a Almería, que está llena de invernaderos. ¿Qué te parece esta iniciativa, esta cena con estrellas que ha organizado la capitalidad gastronómica? Hombre, yo creo que está súper bien acercar a un montón de cocineros, en este caso dos, aquí en la capital, y con unos precios súper asequibles. Participa en bodega y todo eso va a estar muy bien. Menú súper largo y... Este mes, como es el de la gamba roja, un tartar también de gamba roja, ¿no? Sí, la verdad que hacemos un tartar. Es parte de nuestro menú de gustación 2019 y es un tartar ligado con yema y un caldo de rábano. Para mí está buenísimo. ¿Cuál es el otro plato que elaboráis desde la corte? Vale, el otro plato va a ser una merluza que le sacamos el colágeno y lo escabechamos y le metemos también guisante de alias. O sea, una maravilla. Sí, la verdad que sí, es como muy untuoso y con un toque de vinagre. Bueno, cuéntanos un poquito cómo va este postre, a ver. Pues está... Él lo que está haciendo es... Ha preparado la tierra, lo está sembrando, lo está sembrando y ahora lo va a regar y va a crecer y todo eso. Y ahora lo veréis. O sea, que nos va a dejar con la boca abierta. Espero. Bueno, muchísimas gracias por entendernos. Nada. Bueno, pues ya habéis visto petacetas recubiertos de chocolate. Un postre que sin duda no va a dejar a nadie indeciso porque nos va a dejar a todos con la boca abierta. Esta es una de las numerosas iniciativas de Almería Gastronómica 2019. Esta primera cena será esta noche en el Gran Hotel, pero habrá más cenas. Todas ellas, eso sí, de la mano de Chef Estrellas Michelin, para que podamos disfrutar de la gastronomía, de los productos de nuestra tierra, de la mano de los mejores cocineros que hay tanto aquí en Almería como en toda España. Qué bueno, ¿eh? Buena pinta, ya lo creo. Gracias, María José. Fantástico. Incluso ahí en directo, aunque no era directo, eso ha sido esta mañana, en esta sede de Almería 2019, pero bueno, acercándose a los dos chefs, con un cocinando en directo, José Álvarez, en la Costa, en el Ejido, y Miguel Barrera, del restaurante Cal Paradis de Castellón. Los dos, con Estrella Michelin. Ahora sí que vamos a lo que ocurre esta tarde. Juan, ayer estuvimos hablando del A, E, I, O, U del vino, con un sumiller, Nariz de Oro del año 2001. Esta tarde, como los productos del mar son protagonistas durante el mes de marzo, concretamente la gamba roja, van a preparar, están en ello, aperitivos marineros. Bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, ayer fue el A, E, I, O, U del vino, y hoy nos hemos venido para hablar de los aperitivos marineros, de los que nos va a hablar Rafa Moreno, que es chef del catering Alcazaba. Rafael, muy buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal estamos? Muy bien, gracias a Dios. Me comentabas que te estabas diciendo, estamos a la espera de que nos den paso, que hay una pequeña diferencia entre marineros y, en este caso, aperitivos procedentes del mar. ¿Qué diferencia ves tú? No, bueno, en realidad no habría ninguna diferencia, yo lo que te había comentado era que me dicen, oye, haz un par de etapas marineras. Marinera, marinera. Y entonces yo digo, bueno, pues marinero es, lo que te he dicho, digo, pues marinero es un hombre que se sube en una barca y se va al mar a pescar. Entonces, no entiendo exactamente qué es un aperitivo marinero. Sí, sí entiendo que es, que un producto procedente del mar, un mejillón, una caracol, ese, ¿no? Entonces, que lo transformamos para, le damos calor, le damos calor, le hacemos una serie de historias para poder consumirlo, que no sea directamente crudo. Entonces, si entonces me dice, oye, pues mira, viene y hace unos aperitivos o unos platos o unas tapas o unos pinchos o unas elaboraciones de productos que vienen del mar, de animales o pescados, o tal, que vienen del mar, pues yo le doy una vuelta y entonces... Rafa, hablando de terminología marinera, tiene arrastre porque falta todavía un buen rato para empezar y ya hay gente aquí esperando que empiece. Madre mía. Sí. Creo que vas a hacer dos aperitivos, ¿no? Sí, voy a hacer dos aperitivos, uno que está ahora muy de moda, aunque llevará toda la vida existiendo en los países de origen, que es un... se llama tiradito, o sea, el tiradito proviene de la zona de Perú y de Bolivia y entonces son como lo que tenemos aquí, ¿no? como los carpacios, como los carpacios, que son pescados crudos que se maceran en vinagre, en limón, ¿no? en ácido y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un tiradito del estilo boliviano, lo que pasa que lo voy a meter en una tortita de trigo, que serían como los burritos que es mexicano y con un guacamole, pero el pescado que voy a utilizar va a ser un boquerón, un boquerón como los que hacemos aquí, un boquerón en vinagre. Entonces, voy a hacer un plato. ¿Va a ser un maridaje de una mezcla de...? Exactamente, como el mundo está tan internacionalizado como se diga, pues entonces, un juego de platos de aquí, sabores de aquí, con platos de allí, sabores de allí. Sí, eso. ¿Y ese, el resultado es el que has dicho? El resultado sería... El tiradito. Un tiradito en burrito de boquerones con guacamole. Explícate cómo suena. Y el otro me parece que tiene que ver algo... Y el otro es un plato... Ya lo estamos viendo por aquí atrás. El otro es unos jurés, o sea, una caballa que quería hacerle a la brasa y al final lo que me he traído el horno, para hacerlo aquí en el horno, pues no me he fijado por el tema de los humos. Y entonces, voy a hacer una caballa al horno encima de una patata confitada con una vinagreta de pan con tomate. Así. Muy fácil, muy sencillo. Voy a intentar presentarlo de una manera bonita y yo creo que lo puede hacer todo el mundo porque no tiene ningún estringulir extraño, nada raro y nada, a ver cómo queda. Con la ventaja de que si se hace en una cantidad pequeña puede resultar como aperitivo y si se hace en una cantidad más amplia puede resultar como un primer plato. Un plato de pescado, sí, señor. Sí. ¿Qué te parece Almería Capital Española de la Gastronomía 2019? Pelotazo, ¿no? Pues, como el tema de pelotazo no lo sé exactamente. No, como me dices pelotazo, pues yo... Pelotazo para la ciudad de Almería, me refiero. Es un pelotazo de puta madre, lo que pasa que lo que sí que creo es que teníamos que saber gestionarlo todo desde los cocineros, los camareros. Se está implicando muchísimo. Exactamente, eso está muy bonito. Yo he estado ahora aquí en Madrid Fusión y sí que da mucho bombo con el tema de tal. Amigos míos que están en Inglaterra y los autobuses tienen la propaganda de aquí. O sea, que está de puta madre y ahora hace falta... Tu opinión, tu opinión. El primero yo y después todos los demás restaurantes, bares, cafeterías, todo. Ahora es un momento que si se supone que va a venir gente de fuera donde tenemos que poner el mejor pan, el mejor aceite, la mejor tostada, la mejor... Para conocer nuestra mejor cocina. A mí me da miedo una cosa. ¿Cómo me ha dicho que te llamas? Juan. Ya me ha... Ya me ha calentado. Ya me he calentado. No, es que es verdad. Es como lo de... Ya dirigiéndome a todos vosotros. Me parece alucinante, me parece alucinante, es como lo del boom de cuando el ladrillo, ¿no? Casa, a lo bestia, comprar terrenos, vender terrenos, no sé qué no sé cuánto. Y ahora a mí me da miedo, yo llevo toda la vida en la hostelería. Yo llevo desde que he nacido, ¿no? Esta mujer me conoce desde que soy chico y mi padre ha sido cocinero, es de mi pueblo. Y a mí me parece alucinante que ahora pueda haber un boom donde todo el mundo por el masterchef, todo el mundo quiere ser cocinero, todo el mundo quiere ser... Y... Que es mentira. O sea, a ver, es mentira. Es un oficio muy bonito, es un oficio maravilloso donde tienes que trabajar los domingos, donde tienes que dejar tu familia tirar en la casa, donde tienes que dejar los niños tal. Entonces, ahora, hay una historia con el tema de masterchef que todo el mundo quiere ser cocinero, estrella Michelin, todo el mundo pregunta por la estrella Michelin, todo el mundo... Oye, todo es verdad y todo es mentira. ¿Una casa, una casa valía 250.000 euros? Pues no. ¿Una estrella Michelin vale tanto? Pues sí o pues no. Un bar con unas tapas puede valer... Pues sí. ¿Por qué no? Tenemos que defender realmente la cultura gastronómica bonita, que te levantes por la mañana y que vayas a comprar pescado a la plaza, un pescado fresco, que vayas a comprar verduras, que no busques la verdura más económica... Rafa, te dejamos ya que te dirija al público que nosotros tenemos que poner punto final. Es que el tiempo en la televisión es oro, Rafa. Venga, Joaquín, aperitivos marineros con el che Rafa Moreno Salvador, en este caso, de, como decíamos, de Catering Alcazaba. Interesante lo que estaba diciendo, ya lo creo que sí. Se puede decir más alto pero no más claro. Bueno, es que se había lanzado el amigo Rafa. Aperitivos marineros, Rafa Moreno Salvador, del Catering Alcazaba. Me permiten una pequeña pausa. La primera, enseguida de vuestra, después de unos minutos de publicidad. Hasta ahora.